Música 47 años dedicados a la danza, una vida artística llena de logros, alegrías, de experiencias gratificantes, compartiendo el arte danzario en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la ciudad. Esta es la vida de Rodrigo Villegas Castro, un enamorado de los ritmos folclóricos. En los últimos 10 años, Bello ha tenido un auge dancístico y Rodrigo Villegas ha vivenciado ese gran crecimiento. En el 2001, se conformó el Consejo Municipal de Danza, en donde fue líder de esta iniciativa. En ese entonces, solamente había 9 grupos inscritos. Ahora, hay más de 30 en diferentes modalidades. Pero, ¿qué ha significado tener más de cuatro décadas en la danza? La danza y los libros son su pasión. Por eso, Rodrigo Villegas distribuye muy bien su tiempo para atender a estos dos compromisos. La danza y los libros son su pasión. 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 Felicitaciones a Rodrigo Villegas Castro por su reconocimiento Roberto López de Mesa y su labor artística en el municipio de Bello. Felicitaciones a Rodrigo Villegas Castro. CC por Antarctica Films Argentina